La Universitat Politècnica de València ha guardado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas de los atentados ocurridos el viernes por la noche en París. En el campus de Vera la comunidad universitaria se ha congregado a las puertas del edificio de rectorado. En un comunicado oficial la UPV ha manifestado su enérgico rechazo a toda forma de violencia, así como su total apoyo a las familias de los fallecidos y al pueblo francés, con especial sensibilidad hacia los alumnos, científicos y docentes de esta nacionalidad que en la actualidad se encuentran estudiando, investigando y enseñando en la Universitat Politècnica de València.